¡Muy buenas a todos pasiantes de YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a los que van a ser los primeros minutos de mi experiencia personal en el Fallout 4. No en los primeros minutos del videojuego en sí, tampoco no os quiero spoilear demasiado, pero que sepáis que mi personaje ha estado congelado aquí durante bastante tiempo hasta que el sistema de creogenización, como están diciendo por la megafonía del refugio 111 creo que es, ha fallado. O sea, nos situamos 10 años más tarde que la línea temporal del propio Fallout 3 y me he despertado siendo un personaje, bueno también puede ser un hombre o una mujer, en mi caso es un hombre, se llama Etinet, que originalidad total, y tengo que salir del refugio. Entonces quería grabar el momento mítico y siempre espectacular en el que nuestro personaje sale del refugio y ve la luz del sol después de mucho tiempo, no sé por qué. Inaccesible, entonces como cojones puedo salir de aquí, pues igual quizá por aquí, sí, por aquí sí. Ese momento típico, espectacular y brutal en el que uno sale del... A ver, vamos a investigar un poquito el juego, a ver, vamos a ver, vamos a intentar nuestro primer hackeo. Evidentemente mis habilidades son mínimas, instrucciones de seguridad, manual, registros de seguridad, vamos a ver, confidencial... Quería eso, ¿no? Grabar el momento típico de... se abre la compuerta, la luz del sol y tal, entonces pues bueno, mostrar un poco cómo es el mundo en el Fallout 4, ¿no? Las primeras exploraciones. R2 atacar, vale, vale. No sé, no sé qué tengo que atacar, estos bichos quizá, ¿o qué? Porque ha pasado mucho tiempo, representa que este... coño, toma, hostia, ahí... Representa... Mutarachas, ¿eh? Las mutarachas, ¿recordáis, no? Las mutarachas. Hombre, pues las voy a coger más que nada porque... coño... Hostia, que me estoy haciendo daño con esto, tú. Más que nada porque luego, a la larga... ¿Qué coño? ¡Ay, coño! Una mutaracha aquí, tío. Porque la larga a una mala... Puedes... te las puedes comer, evidentemente. Eso interesa. ¡Eh, cerda! ¡Ah, qué asco, tío! ¡Venga, tú, aire! Bueno, me van dando experiencia y con eso, oye, vamos a... ya tenemos... Entonces, bueno, se ha contaminado un poco el refugio y tal. Terminal de Supervisor, a ver si aquí hay algo o no. Cryolator... Cryolator, ¿no? Abrir túnel de evacuación. A ver si lo puedo abrir desde aquí. El túnel de evacuación está... Que sí, que sí. ¿Está abierto? Estará abierto. ¿Y el Cryolator esto? ¿Qué es esto? Ah, es donde estaba yo hasta ahora, ¿no? Metido en esa especie como de cápsula. Vale, muy bien. A ver, aquí seguro que hay algo interesante. ¡Oh! Ya lo creo. ¿Balas, cartuchos? Vale, muy bien. ¿Y para volver a dar hostias normales? Bueno, no sé, la verdad. ¿Desbloquear? Sin horquillas. Vamos a ver un ataque cuerpo a cuerpo y por detrás. Venga, ahí estáis, señor. Venga, va. A ver, ¿qué tengo que hacer aquí? El funcionamiento es bastante parecido al que venía siendo con Fallout 3. O sea, no... No os vas a encontrar con ninguna... ¡Eh, eh! ¡Mierda! ¡Toma! Vamos a ver, ¿esto lo puedo abrir o qué? ¡Ah, ah! Ah, coño, necesito el... Claro, el Pip-Boy y... Y necesito el Pip-Boy y lo tengo que ir a buscar. Y no sé dónde puede estar. Yo aquí no sé lo que ha pasado. Yo solo sé que me he despertado el último y... Y que no sé dónde está el Pip-Boy. Es que yo creo que me ha dicho que... No sé, tío. Es que no sé... ¿Y esto qué señala? ¡Ay, no me jodas! Míralo. Es el Pip-Boy, tío. ¡Joder! ¡Joder, hermano, tío! Pues ya tengo Pip-Boy. Yo buscándolo por toda la puta base. Está al lado aquí de... Del cacharro este, de la abertura de la puerta. Vamos a ver. Ya tengo Pip-Boy. Muy guapo el Pip-Boy. Todo el mundo lo recordamos ya de... De... Bueno, sobre todo de la dimensión que cogió en Fallout 3, ¿no? Estaba chula. Él está iniciándose. Con el... Con nuestro amiguito del Fallout. Y muy bien, ¿eh? Ya me pilla mis estadísticas. Muy bien. Datos. La misión de... Bueno, de esta, ¿no? De fuera del tiempo. El mapa del refugio. Porque básicamente aquí, de momento, no tengo nada más. Y las radios. Lista de extras. ¿Qué es esto? Ah, mira. Me he puesto sobre todo fuerza, percepción y resistencia. Y como veis, pues tengo menos de estas, ¿no? Bueno. Está guapo, ¿eh? Me gusta, ¿eh? La forma que tiene de... De presentarlo y tal. Bueno, a ver. Ya tengo Pip-Boy. ¿Ahora qué? ¿Puedo abrir esto o qué? Sí, parece que sí. Parece que sí, parece que sí. Parece que sí. Palt roll. Remote access ready. Ya lo he conectado. Y ahora llega el momento mítico. Mítiquísimo. En el que... Nos vamos. Nos piramos de aquí. Muy guapo, ¿eh? O sea, no... Son los primeros minutos del juego. Aunque no los primeros, primeros, primeros del todo. O sea, hay una escena previa a lo que hay todo que habéis visto en este vídeo. Que realmente es muy jarta, ¿eh? Tenéis que verla. No sé si os lo pueden ver en otro canal. Yo tampoco nos quería spoilear demasiado. Pero realmente espectacular, ¿eh? Ah, vale. ¿Ah, sí? ¿No puedo saltar? Sí, ahora sí. No podía saltar hasta ahora. Vamos a ver. No os voy a decir cómo, pero yo he entrado en este refugio por aquí. Y ahora creo que voy a salir por el mismo sitio. Y la salida va a ser muy épica. ¿Cambiar algo? ¿Cambiar aspecto? No, no. Yo ya he terminado. Voy a salir del refugio. Yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer por aquí. Y si recordáis en Fallout 3 que había como una especie de puerta giratoria que se abría hacia un lado. Ahora la salida del refugio va a ser muy, muy espectacular. Porque si es por el mismo lado que he entrado, pues la salida también va a ser por el mismo sitio. Y la entrada también ha sido muy espectacular. Reitero, ¿eh? Tenéis que ver muy bien las imágenes previas a lo que yo he grabado. No lo he querido traer por no destrozar mucho, porque tiene que ver mucho con el propio videojuego en sí. Entonces, pues bueno, aquí estamos regocijándonos en la típica salida de Fallout espectacular en el que ya estamos en el mundo abierto. Estamos a intemperie. Y increíble. La guerra no cambia nunca. Trofeo. Y ahora vamos a ver todo el mundo que nos rodea. Espectacular. La Play 4 sacando a todo nivel... Fijaros, ¿eh? Todo esto es pateable. Todo esto es pateable. O sea, es increíble todo lo lejos que puedo ir. Y gran parte me lo están tapando estos árboles y tal. Pero fijaros la inmensidad total que ofrece este juego. Yo lo voy a ir dejando aquí porque, bueno, es que básicamente el motivo del video era este, ¿no? Traeros justo el momento este típico espectacular. Estamos en año 2188, creo. Diez años después de la salida mítica en el Fallout 3 del Refugio 101. Esta ha sido la salida en el 111. Somos el último superviviente del 111. Y es aquí donde os digo adiós vida y empieza Fallout 4. Un saludo enorme, nos vemos y... ¡Chao, chao!